Luego de ganar los comicios electorales para gobernador de Morelos con la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémocx Blanco está preparando su nuevo partido político, el cual se llama México Blanco. El exfutbolista ganó las pasadas elecciones con el respaldo del Partido del Trabajo, PT, Partido Encuentro Social, PES y Movimiento Regeneración Nacional, por lo que el programa de resultados preliminares PREP informó que el triunfo de Blanco era irreversible debido a que tuvo mayoría en 16 de las 35 presidencias electorales y en 10 de los 12 distritos. De acuerdo con Morelos Habla, el Instituto Nacional Electoral, INE, informó que la organización México Blanco, la cual hace dos años recibió el reconocimiento del organismo como Organización Política Nacional, ANP, solicitó hace unos días su registro como partido. El INE reveló que hasta las 1 de la tarde horas del pasado 25 de enero había registradas 52 organizaciones que quieren convertirse en partido político, de las cuales México Blanco es la número 46. Entre las organizaciones está Esquema X México AC, Convicción Mexicana por la Democracia, Frente Nacional, Praxis Democrática, Unión Nacional Sinarquista, Voz y Fuerza Indígena de México, Nuevo Pacto Social, Mexicanos Libres e Independientes, Alianza Mexicana Alternativa y Migrantes por la Paz. Según reporte Indigo, hace cuatro meses Cuauhtémocs Blanco preparaba su propio proyecto político México Blanco al mismo tiempo que su toma de protesta como gobernador de Morelos. El nuevo partido del exfutbolista está presidido por Ischavallejo Urrutia, quien aparece en el portal oficial como activista internacional de la cultura de paz. Para ser registrada como ANP por el INE, México Blanco tuvo que comprobar que contaba con 5.000 afiliados en todo el país, así como que tenía delegaciones en mínimo siete entidades federativas. Con información de reporte Indigo, Morelos habla y la jornada foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!